El sábado era Toropasión por la mañana... Era Toropasión por la mañana... ...y por la tarde, arriba. Y el viernes en el concurso de recotas... ...que las vacas creo que también son de Toropasión. Sí. Lipu, pero que es... ...Lupi o Lipu, como se llamara, pero... Es Toropasión. Es Toropasión. Es Toropasión. Yo si puedo pillar el balcón. ¿Balcón? ¿Tienes balcón en la plaza? Ah, qué suerte. Igual que tú. Yo la enfermería tengo. ¿Pues encima la enfermería? No. El año pasado me puse ahí, al concurso. De San Cristóbal. Encima el cura, es decir, pues nos dejó entrar. Ah, que se puede subir arriba al balcón. Ah, sí, luego cuando bajéis cerréis las puertas del balcón. ¿Del balcón? Pues me lo dices... ...me lo dices el día ahí y voy contigo. Vale. Que ahí seguro, ahí no me va a molestar a nadie. Ahí no molestas a nadie ahí. Ni me molestarás ni molestaré. Ahí no molestarás ni te molestará nadie porque... Ahora no subas al brazo, por favor. No te molestará nadie allí. Y harás fotos y vídeos guapos. En ese caso... ¿Qué? En ese caso ya está decidido, pues. ¿Y el viernes qué? ¿El sábado entonces quién va el sábado? ¿Todo la pasión? Por la tarde, Fernando Machancóces. No, Machancóces ha sido. No, Machancóces ha sido. Puede haber visto Machaca por la mañana. El sábado. El viernes. Pues sí, hoy ha sido mejor eso, pero bueno. Porque ahí deberían fin por la tarde. Aquí por lo menos conseguían que vaya gente el viernes también. Ah, igual quieren hacer eso. Que no haya más gente y que haya sido el concurso. Porque el sábado es evidente que va a ir gente. ¿Eh? Que el sábado es evidente que va a ir gente. Vaya quien vaya. Vaya. Mira, mira. Este mira que fuerza, eh. Esa era buena, primo. No, pero en la fallota, no. No, no. No puedes llevarlo, hermano. Yo no hice esas locas, por favor, tío. ¡Chico puta! ¡Basta! No lo sé, pregunta a ver. Ay, pregunta a ver cómo pasó hoy. Bien, Joselú. y aquí y y y y y y Hazlo más cerca. 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 Yo ya no tengo edad para el momento. Yo voy a venir. Si, yo no me voy a ver. De aquí no te puedes fiar. Si, yo voy a que me toare un primo. Me voy en los cuernos. Chancho que no me cago bien ni aquí en la plaza loca. Ve los cuernos que llevo cremos. Ve unos cuernos que te caga el loco. ¿Sabes o no? ¡Uy, vaca! Me cago en tus muertos, vaca. ¡Uy, vaca! ¡Uy, vaca! ¡Ay, la vaca! ¡No me vas, eh, la vaca! ¡Pues, vaca! ¡Señor, vaca! ¡Exupo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ay, estos críos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!